Hola gente, jugaremos con el Old Timer junto a Commander Nova, mandare saludos a Suizumi123 y Amante de Clutch. Bueno, vamos con esta combinación, el Old Timer junto a Commander Nova, Old Timer de Oro. Y sigo en la búsqueda de la caja de cristal. Es bonita esta auto, me gusta, me gusta. El estilo que tiene de campo, ahí con el huevo dorado. Y mira, ahí está corriendo como Naruto, la Nova, la toalla Nova. Vamos, quiero ver que puedo conseguir, que puedo conseguir algo bueno, algo malo, algo bueno. Es la pregunta que todos nos hacemos. Vamos, vamos por acá. No, no, sí, no, sí, choqué. He chocado, he chocado. Me han pegado. Bueno, no, yo quería el otro. Uh, robé. He robado. Para la gente. No, justo más que él me atacó con el rayo. El rayo McQueen. Vamos a matar caballero. Uy, está con la moto debajo del mapa. Esto porque está volando. Ahora no. Me atacó Más que le me ha atacado con los dos potenciadores Que más odio del juego El eléctrico y el buscador tigui Siempre te arruinan Siempre te arruinan la carrera Oye estos Con sus poderes horribles No, me salté los potenciadores de ahí ¿Quién ganará? Estamos en la vida Me ganó un vizor Sí, ya ganó Era muy complicado ganar esta carrera Adiós Ya tercero para sacar una caja Sí, sí La conseguí Oh, lo conseguí La caja de cristal Lo conseguí en vivo En vivo conseguí La cuarta caja de cristal Por fin Por fin tengo las cuatro Caja de cristal De adorno Junto al correo nuevo Y activador tiki Sí, tengo todo Ya, vamos con otra carrera Ahora sí Ya no necesito más cajas Glacier clutch Glacier clutch Vamos Conseguí Y justo lo conseguí en video Si era lo que más deseaba Conseguirlo En video Voy por acá ¿Llegó? Sí, llego Yo llego Yo sé que llego Vamos No me dejan Jugar tranquilo Bueno Salir tercer lugar No estuvo nada de mal Fue una buena carrera El doble Quería el doble para mí Pero Ya, vamos Aprovechemos Que tenemos A la nova Al papel nova Bueno Ya conseguí Una caja Ya No Ya no abriré Más cajitos Ya tengo todo listo Ya Abrí más cajas Ya En mi cuenta No va a haber Más cajitas En mi cuenta Ya no hay Ticket en plan No hay más cajas Para abrir No hay más caja Para abrir Lo último De lo último Déjame Por acá No 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 me dejan avance Bueno Si no me dejan avance Por ahí Me voy por acá Aunque me va a pegar El murciélago Era obvio Que me iba a pegar Pero bueno Es una buena noticia Tener la caja La caja La caja Quiere la caja Otra cosa He conseguido La caja Igual este video Le voy a poner La skin Del Del Old timer Para que sea Como sorpresa O lo subiré A short Podría hacerlo Tres Dos Uno Y como consigo Las cajas Solo jugando Y abriendo cajas No tengo ninguna Técnica especial Para la gente Que se pregunte Como consigo Las cajas de cristal Jugando y abriendo Cajas Jugando y abriendo Cajas Nada más No hago nada Aparte de eso No hago nada Distinto Hago lo mismo Que todas las personas Solo eso Solo jugar Y abrir cajas Ahora ya no Ahora ya no necesito jugar Tanto Para conseguir cajas Ya las tengo Ya las tengo No Cinco Cinco llamas De fuego A ver A ver A ver Por acá Por allá Por acá Por allá El Oldtimer Me trajo suerte El famoso Oldtimer Bien Muy bien calculado Eso Mal calculado Eso Bien hecho Y solo tengo que Tomar esto Y apretar esto Y ganado Junto a las nueve cajas Si Bien Oldtimer Veamos Que dice La vida en la granja Puede ser lenta Pero no creas que esta Antigua bestia No puede correr Como un galgo Contra un galgo Que bonito A mi me gusta el diseño Que tiene Especialmente El tema del huevo Que esta vivo Vivo Esta genial Así que gente Nos veremos Oldtimer Junto a Commander Nova Más una caja de cristal La última Adios Chau chau Adios Más una caja